En primer término, les traigo el saludo del Secretario de Gobierno de Agroindustria, Luis Miguel Echeverri, como así también del Secretario de Alimentos de Bioeconomía, mi superior, Andrés Murchison, y por supuesto del propio presidente Mauricio Macri, que está enterado que íbamos a andar por Maquena trayendo esta maquinaria. La verdad que cuando uno puede llegar al interior del interior, como me gusta decir a mí, que yo también soy del interior del interior, de acá cerquita de Río Cuarto, pero que obviamente en la nación, cuando uno tiene que mirar la gran superficie de nuestra república, ve que la necesidad de los miles de municipios que tiene el país es importante. Y por supuesto, siempre las demandas superan, como pasa en el Estado, como pasa en la provincia, como pasa en los municipios, las demandas superan lo que uno puede realizar en tiempo y en forma, y en función del presupuesto que uno tiene que respetar, porque es el que de alguna manera limita y condiciona la ejecución administrativa en cada año. Pero lo que a uno, o por lo menos lo que a mí, me da mucha alegría es que cuando realmente se puede llegar y hacer realidad la solicitud, la demanda de alguna localidad del interior del interior, como es en el caso de Maquena, y lo ha sido de muchos municipios de la provincia de Córdoba y del resto del país, pero bueno, para esta zona productiva que es nuestro gran fuerte a nivel nacional, bueno, da una inmensa alegría. Hace poquito entregamos una máquina en La Bulash, la semana pasada un par de máquinas en San Marcosud, cerquita de Belvil, bueno, hoy Maquena, ayer estuvimos en Lobos, en la provincia de Buenos Aires, y así en el resto del país. A veces piensa uno si llega a tiempo, ¿no? Porque en algunos casos la máquina demora en llegar, o por todos los trámites, dos o tres años, en el caso de Maquena fue mucho más rápido, porque la verdad que la gestión del intendente, y bueno, y ahora del futuro intendente, Roberto, que paso provecho para felicitarte por las elecciones del domingo, que no hace más que mostrar la gestión que tienen y lo que la localidad apoya en esto, pero como les decía, lo que se demora a veces escapa de las manos, pero también quiero en esto resaltar el por qué a veces las demoras, que como les decía, Maquena ha sido algo particular, empezaron en el 2018, ¿no? Por ahí, así que ha demorado poco, pero en algunos otros lugares se llevó dos años o tres años, pero digo, lo que quiero recalcar en esto es el por qué la demora. Y la demora tiene que ver con que nuestro eje, nuestro parámetro y nuestra vocación y compromiso es tener la certeza de que los recursos que todos los argentinos ponemos van a donde se necesita y se usan para lo que se piden. Y esto lo quiero reforzar porque antes uno pasaba cerca de algún ministerio, daba una nota y se pedía y los recursos por ahí venían un poco más fácil. Lo que no estábamos seguros es que si iban a donde lo necesitábamos y se usaban para lo que se pedía. Y en este caso, y por eso vamos a firmar un alto compromiso con el consorcio, con el municipio de Nación y con miembros de la comunidad, todos vamos a tener claro dónde están esos recursos, qué es en esta máquina y qué es lo que vamos a tener que hacer en el futuro con esta máquina. Entonces, los propios habitantes de Maquena y de donde se maneje el consorcio, en los kilómetros que así corresponda, y estos más de 280 productores que se van a beneficiar, y los miembros de la escuela Campo Sanón que tendrán su camino, van a saber por qué vino esta máquina, para qué vino esta máquina y dónde la están usando. Entonces, todos vamos a ser de alguna manera veedores del uso de los recursos de todos los argentinos, porque esto también hay que decirlo. Esta máquina tiene algunos centavos de gente que vive en Ushuaia, o que vive en La Quiaca, o que vive en La Rioja, o que vive en Entre Ríos, como hay otras máquinas que tienen centavos de gente que vive también en Maquena, y que están en otras partes del país. Pero fundamentalmente, nosotros sabemos para qué son los recursos, en qué se van a usar, y nos comprometemos todos en este sentido.